preparados, vámonos con el doctor David Maciel, nuestro médico veterinario, que ya está listo y preparado con un tema a tratar, diarrea, por infección, o alergia al alimento. Doctor Maciel, ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante, lo vemos, lo escuchamos. Vamos con el. Mama. Gracias, doctor, bienvenido. Pues, vámonos con este tema tan importante de nuestras mascotas, y sobre todo con este calor también, doctor. Sí, es algo tremendo, el calor, la deshidratación, pero sobre todo la diarrea, la que es de mucho tiempo, es de la que vamos a hablar ahora. Hay que entender que la diarrea puede ser por infección, o el proceso, como tal, de adaptación del cuerpo a nutrientes, como tal. Lo importante es ver que las diarreas crónicas provocan alergia, como tal, por causa de que el cuerpo no se adapta. En un mecanismo como de hereditario, el cuerpo no se adapta a algunos elementos de la dieta, y estos provocan reacciones alérgicas. Estos problemas como tal, no son problemas que comprometan la vida a corto plazo, como si las infecciones, sobre todo por virus, bacterias, parásitos, medicamentos, pero sí van a hacer que nuestra mascota esté flaquita, que no gane condición corporal, que tenga diarrea en ocasiones con sangre, y son problemas muy molestos para este tipo de situaciones. Ahora, no solamente son diarreas, a veces hay problemas en reacción en la piel, por parte de esa alergia, hay también vómitos, y otros problemas de este tipo, sobre todo de deshidratación y baja de peso. Lo que hay que hacer en estas cuestiones, hay que entender que la dieta artificial, que está dada por la industria muchas de las veces, pues genera reacciones de este tipo, de alergia, porque nuestras mascotas, pues no están acostumbradas a toda esa combinación de componentes, colorantes, granos de maíz, elementos propios del trigo, que son los que reaccionan con nuestras mascotas. Lo importante siempre es visitar al veterinario, entender que estos problemas tienen solución, y que podemos adaptar dietas caseras o dietas de prescripción, de acuerdo a las facilidades de la persona, pero siempre hay que tener en cuenta que la dieta casera va a ofrecer una puerta de posibilidades para la recuperación. Me voy a ir a las llamadas, hay muchísima llamada para usted. Fanny González, mi perro no debe de comer nada de bocadillos ni recompensas, sí o no, se puede o no. Si tu mascota tiene alergia alimentaria, es inmunológica, entonces, si está diagnosticada, debes evitarlo, pero te podemos dar una dieta especial que contiene una proteína de animal y es una dieta casera, que te va a funcionar súper bien, y no vas a necesitar dar ningún tipo de bocadillo ni recompensas en forma de galleta y cositas de esas. Diana Medina, mi gato siempre vomita después de comer, ¿es alergia alimentaria o qué será? Hay que hacer una revisión de tu mascotita, porque puede tener hipertiroidismo, también otro tipo de problemas, pero sí, es una posibilidad, mejor traerlo para revisarlo. Correcto, Humberto Vargas, ¿la dieta hipoalergénica es completa? Dicho de forma corta, pues sí es incompleta, porque como está modificada artificialmente y la proteína que se le da, es una proteína que está parcialmente digerida, entonces no es una dieta completa, te podemos formular una dieta especial, casera, que le va a beneficiar a tu mascota de mejor medida. Noemi, partida, ¿el pescado es un alimento apropiado para los gatos? Sí, es una excelente opción, porque como son carnívoros, tienen mucha omega 3, 6 y 9 y muchos ácidos grasos, entonces es una excelente dieta. Por ahí se dijo muchas veces que les provocaba problemas los perros y gatos porque les pelaba el pelo, pero es un mito nada más. Bien, Nora, partida, ¿las croquetas provocan alergia alimentaria? En gran parte sí, porque tienen glicina y elementos de la dieta que desencadenan la respuesta inmunológica del cuerpo. El cuerpo reacciona a esos elementos que son artificiales y son anormales en un carnívoro principalmente. Bien, Marcos García, ¿los sobres de comida son buenos para los animales? No, como, la verdad es que no, porque tienen colorantes y de los elementos nutricionales pues tienen las, la parte más como el desperdicio, ¿no? Entonces mucho colorante, mucho azúcar, mucha engorda y dieta deficiente, es mejor evitarlo. Bien, Tadeo Carranza, ¿cómo identifico que mi mascota está enferma? Sobre todo porque vas a ver que tu mascota tiene signos que llamamos inespecíficos, puede ser diarrea, vómito, puede estar bajo de peso, a pesar de que come mucho, puede tener deficiencias para hacer popó, puede tener bajo apetito, no toma agua, cualquier cambio sutil que tú veas anormal, sigue tu conciencia y contáctanos para abordar el problema adecuadamente. Ariel Hernández, ¿qué debo de hacer cuando mi mascota presenta alguna infección? Hay que verlo con, hay que verlo en la veterinaria, hay que atenderlo de manera prudente para tomar decisiones a tiempo, a veces se deja pasar el tiempo y se pierden horas vitales, sobre todo si tu mascota es de edad pequeña, es prioritario saber por qué esa infección y cómo va a responder tu mascota. Bien, Luis Díaz, ¿cómo saber si mi mascota es alérgica a su comida? Se puede manifestar con vómitos, reacciones en la piel, enrojecimiento, comezón, que le dé comezón en todas partes y sobre todo también la diarrea puede ser una opción, baja de peso y vómitos. Perfecto, doctor, si queremos consultarlo, ¿a dónde nos podemos comunicar con usted? Estamos en el teléfono 33-10-05-6845, los 365 días del año, si en Juan Pablo segundo, 1998, en Oblatos, a sus órdenes. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, que le vaya bien, nos vemos para la próxima. Gracias, doctor.